Se que quieren madrugarle a un general lastimado Nunca se olviden babosos y aún traigo el rifle cargado Así que sus resorteras apúntenlas a otro lado Si mi paloma lanzó el vuelo, fue por un malentendido Hoy que regreso regresa, hoy se regresa pa'l nido Y en el nido sobran huevos, perdonen lo presumido Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco Como me trate el estrato, como la pinte el labrinco Soy general de hace un rato, y aunque ahora estoy lastimado Que nunca olvidé la tropa, que aún lo habían sepultado Supe que un soldado raso, quiso ponerse mil botas Su intento hasta medio risa, es fantasía de idiotas El general calza grande, si de sus huellas lo notas Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco Como me trate el estrato, como la pinte el labrinco Tiene seis Soy general de hace un rato, y aunque ahora estoy lastimado Que nunca olvidé la tropa, que aún lo habían sepultado